Cuando estamos a solas, embrujados por un deseo reprimido, ansiedad, ansiedad que busca liberarse, poder sexual que busca desatarse, pasión carnal que necesitas liberarse. Cuando estamos a solas, cuando ya todos se han ido, no hay un solo instante que perdamos, veloces nos desnudamos y empezamos a devorarnos, a comernos mutuamente, a bebernos incesantes, a apoderarnos, apoderarnos de los cuerpos, cuerpos dientes. Ay, ay, un violín en el aire, una lira, una lira, que sus notas expande, en gemidos y sollozos mantornándose, en agudas notas de placer. Enjambres de mordiscos, lamiendo todo lo que se debe lamer, recorriendo tus playas, tus arenales de piel entregada, al oleaje de mis ímpetos sexuales, a los movimientos más mordidos de mi ritmo. al galope de mis potros y dragones, a solas, a solas, a solas, a solas, cuando estamos a solas, a solas, a solas, ansiedad, 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 que busca liberarse, liberarse, poder sexual, que busca, que busca desatarse, pasión carnal, carnal, que necesita, cita, liberarse. ¿Cuándo estábamos a solas, cuando estamos a solas? Amén.